Martín, Martín, a continuación Martín Martín Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que yo Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borran Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Gracias Gracias Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Y viento demasiado Se me olvidaba Que te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quisiste Ay, qué feo Que de aquí pa' allá va todo Y de allá pa' acá No viene nada Puras quejas y reclamos Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Y viento demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y ahí fue Gracias Gracias Hoy tuvimos a